Cuando te vi con él, casi convencí una locura Cuando te vi con él, casi casi pierdo la vida Quise tomar veneno, quise cortarme las penas Quise tirarme del puente, todo por tu amor Quise tomar veneno, quise cortarme las penas Quise tirarme del puente, todo por tu amor Llevando al éxito, Corporación Garay Internacional Ignacio Garay Siempre humilde Siempre caballero, siempre honesto Claro, así saludamos por nuevos aires de Argentina a la familia izquierda Con mucho cariño recordando nuestra tierra linda aquí en el paraíso escondido Cuando te vi con él, casi convencí una locura Cuando te vi con otra, casi casi pierdo la vida Quise tomar veneno, quise cortarme las penas Quise tirarme del puente, todo por tu amor Quise tomar veneno, quise cortarme las penas Quise tirarme del puente, todo por tu amor Quise tirarme del puente, todo por tu amor Desercionada por tu traición, casi cometí una locura Gracias a Dios que me di cuenta, que tu amor no vale nada Así, así, bailando, gozando nos vamos A nuevos aires de Argentina con la orquesta Rituan Dilo de Huestra Y la voz de sus servidores Elizabeth Fernández Flor de Haya Con cariño para ustedes ¿Sí o no, Mauro Cano? ¿Y ahora qué dices? Johnny Rojas, Lucy Portal Y sus engreídos hijos aquinos de corazón Eso sí, eso sí Y más que verán Está pensando para mandárselos cajita de cerveza ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y dónde andará nuestro amigo Tony G? La orquesta, Juventud Yacus, Yacus, Yacus Da, Juventud Yacus, Yacus, Yacus. ¡Vamos, vamos!